Aquí tengo dos solomillos de 900 gramos en total, es decir, 450-450, los voy a limpiar un poquito, los voy a hacer rodajas, más o menos del grueso de un pulgar, de dos centímetros y medio aproximadamente, y empiezo con la preparación. Voy a utilizar unos pimientos de colorina, los semáforos, un poco de cerveza, zanahoria y cuatro cositas más. Poco a poco iré viendo lo que voy a usar. Sartén al fuego con un poquito de aceite de oliva y voy incorporando el solomillo. Me queda más solomillo, pero no lo amonto, ¿no? Planito. Cuando veamos que poco más o menos están, le damos la vuelta. Los queremos poco hechos, como siempre. Unos pocos ajos partidos, un poco de sal y un poco de pimienta. Retiro esta primera tanda. Está crudito, ¿eh? Está por dentro crudo. Dejo los ajos porque me he despistado antes y no los he puesto al principio, pero bueno, están todos. Lo mismo, por las dos caras. Ya tenemos la segunda parte hecha, ya le he dado la vuelta. Está prácticamente hasta la crudita. Sal y su pimienta, siempre en el último momento. Si la se queda, si le queréis poner la sal y la pimienta el día anterior, se lo ponéis, echaré a vosotros. Pero así es como toca. Retiro los ajos, aunque después los volveré a incorporar. Una zanahoria picada, más o menos pequeña. Los tres pimientos, bueno, tres medios pimientos, utilizados solo medio de cada. No he añadido aceite, el poquito aceite que ha quedado en la carne. Y lo tapamos para que se nos vaya haciendo. Vamos a ver cómo sigue esto. Se nos va haciendo, poquito a poquito, lo tengo a fuego mínimo y tapado. No queremos que se nos haga en exceso el pimiento, queremos que hagan pedín de nada de crack-crack, que esté cojientito. Dos cebollas picadas en grandecito. Nada de pedín. Estamos haciendo más bien una especie de ensalada caliente para acompañar a nuestro lomo. Un poquito de sal. A estas resulitas. Pimienta no le voy a poner porque he puesto bastante a la carne que tiene pimienta la sartén. Tapamos y seguimos a fuego mínimo. He pasado la verdura atrás. Un vaso de agua en una olla. Dos vasos de agua. Tres vasos de agua. Y cuatro vasos de agua. Voy a pasar el agua a otro fuego de atrás para que se caliente. No, que no hierva, simplemente calentarlo. En el fuego de aquí delante, una olita, un choroncito de nada de aceite, de oliva. Primero, un vaso de arroz de grano largo. Y dos vasos de arroz de grano largo. Dos, ¿eh? Cuatro de agua. Dos de arroz. Fuego flojito. Que se nos empafe todo el arroz. De ese poquito de aceite. Y hace tostado un poco. La vamos removiendo. Que no se nos queme. Lo paso al fuego de atrás. Y vamos a ver nuestras verduritas que van haciendo chuch. ¿A qué colorcito tiene esto? Todavía está bastante crudo. Unos minutos más. Este arroz ya empieza a tomar un poco de tono. Se trata de retostarlo un poquito, pero sin dejar a quemarlo, ni mucho menos. Es decir, que ese color blanco pase a ser otro blanco. Ya. Ahora, el agua, como podéis ver, no ha empezado a hervir, pero casi, casi. Y con cuidado, echamos de poco en poco. Más que nada, que si la echáis toda de golpe, la guiáis. Ahora que nos dé un primer hervor con fuerza. Y prácticamente se hará ya mismo, porque el agua estaba caliente caliente. En cuanto a ir, empieza a hervir, al mínimo. Y tomada. Ya empieza a hervir. Última removida, porque después ya no la vamos a remover más. Tapamos. Y al fondo atrás, que lo tengo, al mínimo. Nos traemos la verdurita. Y esto ya empieza a tener un tono y una dureza que me gustan. Algunos preguntaré si estoy haciendo a comida china. De eso nada. Son tan parecidas a la china y la mediterránea que yo no tengo a entenderlo. O el marco podo da lío, o no sé. Un par de horquitas, hojitas de laurel. La carne y su juguito para adentro. Los ajos también. Los ajos que he retirado antes, se han ido para adentro junto con la carne. Si lo tapáis ahora, la carne se va a quedar dura. La carne no quiere ser tapada. Una removidita. Y esto ya empieza a tomar. El aspecto. Un buen señor vaso de cerveza. Una lata. Ya le damos potencia. Le voy a añadir un poco más de cerveza porque quiero que me lo cubra. Un poco de cerveza para la carne y un poco de cerveza para mí. Es que es imposible no hidratarse en la cocina con la que está cayendo. Que sí que me puedo hidratar con agua, pero no. Trabajando, sí. En los hoteles, en la asistencia de ancianos, en los restaurantes, con agua, obviamente. Pero estoy en casa. Bueno. Pues vamos a dejar que hierva, que se nos reduzca. Y lo probaremos. Diez minutitos o así va a ser el tema. Le podemos añadir un poco de pimentón, dulce y picante, a vuestro gusto. Pero esto es simplemente para darle un colorcito. Pues así. A la sartén abierta, un ratito, que se espesen. Se espesen ligeramente. No tenemos puesto harina, no hemos puesto ningún tipo de espesante. Amigos, no os podéis hacer una idea, el aroma, el perfume que desprende este guiso. Está diciendo, cómeme. Diréis, ¿ha hecho 8 domingos para 2 personas? Pues sí, no va, no va a quedar nada. No va a quedar nada. Pues aquí tenemos nuestro arroz. Un estupendo arroz. Bien, bien suelto. Y nuestra carne. Estupenda y maravillosa. Blandita, blandita. Y con un colorido. Estupenda. Y un caldito salsa. Que ya veréis, mojando el arroz. Lo riquísimo que está.